¡Suscríbete al canal! Muy propio de él, casi se lo ha exigido, declarar por escrito. Dice el muy sinvergüenza que tiene que preservar la institución que preside después de seis años denigrándola, esta y todas las demás. Y dice que es inescindible su condición de presidente del gobierno al de esposo de Begoña Gómez, aunque lo cierto es que el juez Peinado, que es perro viejo, en su citación no habla de su condición del presidente del gobierno. Dice el juez que interesa su declaración como testigo en cálida de esposo de doña Begoña Gómez. Y nada más. El resto que añade Sánchez es, de facto, una especie de autoinculpación por la cual, hay que ser torpe, Sánchez admite que su relación con este caso tiene que ver con su condición de presidente del gobierno. Claro, es decir, el responsable final de adjudicar contratos y subvenciones a los amigos de su mujer. El que firmó, por ejemplo, Sánchez, de su puño y letra, como hoy cuenta Luzsela en OK Diario, por un valor de 12 millones de euros, de los cuales 4 millones fueron a parar a barrabés. El amigo de Begoña Gómez. O dicho más claramente todo esto, lo que pudo hacer su mujer lo hizo aprovechándose de esa condición de Sánchez, no de esposo, sino de presidente del gobierno. Sánchez se ha metido en un lío con esta nueva carta. El caso es que el muy sinvergüenza de Sánchez, porque, lo siento, no tiene otro calificativo, se aferra ahora a su condición de presidente del gobierno, a la que el juez no alude en su citación simplemente por cobarde, por no verse ante el juez peinado, por no regalarnos esa imagen que merecemos de Sánchez ante un juez, aunque sea como testigo. Soñar, ya saben ustedes, que es gratis. La Audiencia de Madrid, mientras tanto, ha dejado para el 30 de septiembre las peticiones de archivo que plantearon el abogado de Begoña Gómez y el otro abogado de Begoña Gómez, es decir, el fiscal. También queda para el 30 de septiembre la petición de la Fiscalía de acotar la investigación del juez peinado en caso de que no se archive. Conclusión, que el juez peinado tiene dos meses más por delante para seguir con sus actuaciones. La vida en la Sánchezfera, mientras tanto, transcurre sin novedad entre enchufes, escándalos, corruptelas, comisiones, bueno, ya saben. Ayer les contábamos el caso de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, fichada por Sánchez nada más llegar a la Moncloa, que cobra 110.000 euros anuales de sueldo público adscrita al Ministerio del Inefable Bolaños, pero que se ha dedicado estos años, según se deriva de las actuaciones judiciales, a hacer gestiones para los negocios privados de la mujer de Sánchez. Esto no sería, pregunto yo, malversación, o cuanto menos, un robo descarado al bolsillo de los españoles. Es tal el nivel de corrupción del sanchismo que parece, sin embargo, que la mayoría de los españoles se han acostumbrado ya a todo. Fíjense el caso de Correos. Hoy les hablo del caso de Juan Manuel Serrano, personaje insigne de la Sánchezfera. Serrano fue, cuando Sánchez no era nadie, su jefe de gabinete en el PSOE. Cuando Sánchez lo echaron por tramposo, por intentar amañar una votación del Comité Federal, lo recordarán, Serrano fue, junto a Ávalos, Cerdán y Coldo, vaya trupe, uno de los incondicionales que siguió con él. Bueno, hubo alguna otra también. Por ejemplo, Susana Sumelzo. Cada una, en fin, por sus razones particulares o profesionales. Juan Manuel Serrano, el caso es que fue, en aquellos años, un fiel escudero del doctor Cunfraude. Por ejemplo, se dedicaba cada 15 días a llamar a determinada persona, que conozco, cuyo nombre no diré, en una universidad madrileña, a preguntar simplemente si alguien se había interesado por conocer o había pedido hacer una copia de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Por entonces, la copia era única y estaba en papel archivada en esa universidad. Cada 15 días, Serrano llamaba a preguntar por la tesis de Sánchez y particularmente interesado por si algún periodista había querido verla. La historia de la tesis ya la conocen. Y la denuncia de plagio también. El negro, en términos literarios que se la hizo, según se publicó, acaba de ser nombrado consejero de telefónica por la SEPI, o sea, por el gobierno. Sánchez paga bien los favores. Cuando llegó a Moncloa, el caso es que nombró como jefe de gabinete a Iván Redondo y no a Serrano. Y para compensar a Serrano, lo hizo nada más y nada menos que presidente de Correos. Hablamos de un señor, para que ustedes más o menos se hagan una idea, que es este que tengo aquí, que tiene un perfil intelectual parecido al de Santos Cerdán, al de Coldo o al de Ábalos. Para que se hagan una idea, es decir, experiencia cero en la gestión de nada. Y desde luego, experiencia cero en la gestión de un gigante como Correos, que funcionaba como un tiro y había dado hasta ese 2018 un salto enorme en su modernización, en su digitalización y en su cuota de mercado en plena competencia cada vez mayor de los Amazon y compañía. Sánchez puso a Serrano al frente de Correos con un sueldo de más de 200.000 euros anuales. Juan Manuel Serrano se ha llevado en estos años más de un millón de euros en salario, pero ha dejado Correos al borde de estar en causa de disolución, o sea, de la quiebra. Serrano se largó de allí en diciembre pasado, después de cobrar, repito, un millón de euros, dejando un agujero de 1.200 millones de euros. Repito, Serrano dejó en Correos un agujero de 1.200 millones de euros. Hacienda ha tenido ahora que inyectar 3.000 millones de euros, ya vamos por más de 4.000 millones de euros, simplemente, entre otras cosas, para pagar las nóminas. Correos va a tener que hacer un ERE muy duro para sobrevivir. Se calcula que podría afectar a 4.000 o 5.000 trabajadores. Si no, Correos está en la quiebra. Este es el legado de Juan Manuel Serrano en Correos, del enchufado de Sánchez que se ha llevado un millón de euros en estos años. Serrano se ha forrado mientras destrozaba la empresa y ponía en peligro el puesto de miles de trabajadores. Pero Sánchez es tan sinvergüenza y debe de ser tan gordo, tan gordísimo el favor que le debe a Juan Manuel Serrano, que nada más sacarlo de Correos lo enchufó en otra empresa pública, en SEIT, la empresa pública que gestiona las casi inexistentes autopistas en España, con un sueldo, atención, de 160.000 euros anuales. 160.000 euros anuales para el tipo que venía de arruinar Correos. Esto es el sanchismo. Nos roban en la cara, nos toman el pelo. ¿Cómo es posible que este tipo, no sé, no esté detenido y en prisión provisional por su gestión en Correos? ¿Cómo es posible que la abogacía o la fiscalía no hayan intervenido por el daño causado al Estado? ¿Cómo es posible que después de llevarse un millón de euros por dejar arruinada Correos con un agujero de 1.200 millones de euros, este tipo, el tal Serrano, lo hayan vuelto a enchufar en una empresa pública y esté cobrando 160.000 euros anuales mientras usted no llega a final de mes y reduce la carne y el pescado que come? ¿Cómo es posible que nos roben de esta manera tan descarada? Porque el millón de euros que ha cobrado este señor en Correos este enchufado de Sánchez y los 160.000 euros que ahora cobra como el agujero de 1.200 millones de euros que ha dejado en Correos como los 3.000 millones de euros, van ustedes sumando, de rescate que ha tenido que inyectar Hacienda, los pagamos nosotros, los ciudadanos, con nuestro trabajo y nuestros impuestos. ¿Entienden por qué María Jesús? Mentiras. Nos tiene que subir constantemente los impuestos porque no dan más de sí, porque hay que pagar todos sus chanchullos para pagar a tipos como Juan Manuel Serrano o a la asesora de Begoña Gómez para que se dedique a los negocios privados de la señora. ¿Cómo es posible que los españoles nos dejemos robar tan fácilmente? Este es un país de pequeñas y medianas empresas, de pequeños negocios, de empresarios modestos a los que esta gentuza del PSOE y del poder se dedica a freír a impuestos y burocracia para quedárselo a ellos. ¿Cómo es posible que un caso como el de Correos, solo este caso, no esté en las portadas todos los días de los medios, no provoque protestas en las calles e incluso disturbios de pura indignación? ¿Cómo podemos ser los españoles, no todos evidentemente, tan borregos como para dejarnos robar así por nuestros políticos y por el gobierno? ¿Cómo es posible que no haya una reacción popular a tanto sinvergüenza, a tanto robo, a tanta corrupción y a tanto golfo? Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, hoy en La Antorcha con Eurico Campano. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Conocéis a Alta el Serrano? Cuánto golfo, cuánto golfo, ¿no? Es que es increíble lo de este tipo. No lo conocéis. Ahora, yo os pregunto, si en cualquiera de las empresas que vosotros tenéis, habéis participado o conocéis, tuvierais una gestión, una administración de la empresa de esa forma, ¿qué pasaría? Bueno, es un escándalo. Lo hemos estado comentando antes aquí con el equipo. Creo, señores, sinceramente, que como bien sabéis, nosotros respondemos en las empresas reguladas civilmente y penalmente en algunos casos. Que no lo hagan en el Estado, bienvenidos a la República Bananera Española. Estamos ante los seres. Estamos ante la corruptela y el clientelismo político más aberrante que yo creo que la España democrática ha vivido, si mal no recuerdo, porque yo soy joven, pero he estudiado algo. Y creo que, francamente, en cualquier empresa privada, no solamente estaría correos en quiebra técnica absoluta, sino que también tendría que responder ante sus accionistas, evidentemente, y tendría que vérselas con un juez, probablemente. Vamos a ver qué pasa aquí. Pero bueno, como bien has dicho, Vicente, ya está enchufado en otro lado, ¿no? 160.000 euros. Ya, eso hay semanas que nosotros no lo ganamos, Vicente. Solo 50.000 más. Hay que pensar en grande. Solo 50.000 más. Yo le recomiendo al señor Serrano que proteste, porque a la asesora de Begoña Gómez, para hacer trabajos privados de Begoña Gómez, le pusieron 110.000, 160.000, solo 50.000 más. Bueno, la señora es mucha señora, ¿no? Y a la señora hay que cuidarla y hay que vivarla las 24 horas del día. Hay que ser un perfecto inútil para dejar en causa de disolución una empresa como Correos. Si fuera americana, esto, Juan Maserrano, si nos está viendo, toma nota, y luego estudias por la noche, estarías en Chapter 11, tío. Estarías deslistado. Filtizarías en, ¿cómo se llama? El mercado gris. Sí. En el mercado gris. Bueno, es que no creo ni llegar ahí. Ya estarías out en el mercado. Ni llegaría ahí. 4.000 millones. 4.000 millones, vamos, ¿eh? 4.000 millones que ha hecho la suma Vicente bien hecha. O sea, hay que ser un perfecto inútil. Correos, que es una empresa que tiene 60, más de 60.000 trabajadores, que Alberto Núñez Feijó, que este fue a por uvas, fue a por lana, mejor dicho, el figura en el debate y salió trasquilado. Y le decía a Feijó, ¿os acordáis de aquel momentazo? Pero me va usted a decir a mí que yo he pilotado, he sido director general de Correos, que no fueron dos años, ¿no? Sí. Dos años o tres, y cuando yo me fui era superavitaria. Sí, sí, sí. Claro, ahí es a Sánchez. Pero hace tiempo que vienen con problemas, ¿eh? Hace tiempo que vienen con problemas, porque... Y, por cierto, páguenle a las asistentas que tienen de limpieza, por favor, que hacen un gran trabajo y las tienen muy mal. ¿Qué me estás diciendo? Y lo sé, y lo sé, y lo sé de buena tinta. Sí, señor. Bueno, yo voy a confesar una cosa. Yo soy hijo de funcionario de Correos, 42 años, y sobrino, y conozco, en fin, aunque solo sea por familia, muy bien esa casa. Correos tuvo, digamos, que adaptarse a los nuevos tiempos. Estoy hablando de hace 30, 35 años, cuando surgen todas las empresas, eclosionan todas las grandes empresas de paquetería inmediata, de mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Y Correos, a partir de ahí, empieza a entrar en una deriva, se mete no en el negocio bancario, que siempre estuvo en el negocio bancario, recordado, la caja postal, la caja postal que era modélica, y hay muchos economistas de izquierdas que siguen sosteniendo que aquello, pues en fin, era una bicicleta financiera, era una entidad financiera extraordinaria, y empieza a meterse en cosas muy raras, y además, ese declive empieza ya con los primeros gabinetes de Felipe González. Ya en la primera mitad, esto como es de la familia, me vais a perdonar un minuto, lo tengo que decir, empiezan a poner a los mayores inútiles, recuerdo un tipo, recuerdo su nombre y le voy a hacer el favor, de no citarlo, que este era peor que Serrano, este no sabía, era un extremeño, que era amigo de Alfonso Guerra, o de algún amigo de Alfonso Guerra, y le ponen de director general de Correos, no es que no hubiera visto una carta en su vida, es que no sabía hacer la O con un canuto, con un canuto, sabía las vacas que veía pasar desde los trenes, cuando había el servicio de ambulantes de Correos, y desde entonces no han hecho más que deslizarse en picado. El error, y con esto ya generalizo, generalizamos, el error de los socialistas es pensar, creer que cualquiera vale para cualquier cosa, tú eres amigo del régimen, estoy pensando, con todo el respeto, pero voy a dar nombres, es decir, jefa de gabinete, por ejemplo, de Carlos, de Carmen Calvo, perdón, me iba a ir al otro, me iba a ir al Ministerio de Economía, jefa de gabinete de Carmen Calvo, Isabel García Valdecabres, a la Casa de la Moneda, y además concede, un respeto señora, que nos hemos visto un par de veces, con amigos comunes, y nada absolutamente contra usted, empieza a conceder entrevistas, y reconoce que no ha estado en su vida en la Casa de la Moneda, y que no tiene ni idea de lo que se hace ahí. No sabe ni dónde está, ahí en O'Donnell, por ahí por la parte de O'Donnell, que vendría siendo eso, si le hace mucha ilusión, porque los tíos de la Casa de Papel le dan una placa, una medalla, o no sé qué historias, así funciona todo. La otra, dice, hombre, jefa de gabinete, es que no hay tecnología. Al hipódromo, que a lo mejor, igual sí, doña Maricha, pero igual no ha visto usted un caballo en su vida, qué más da al hipódromo, hombre. El gran problema que tiene España, entre otras muchas cosas, es que no hay tecnócratas en los puestos claves de la economía. Tenemos a una ministra de Economía, que bueno, puedo citar a Iván Finos de los Monteros, porque sigo su Twitter de matemáticas para progres, y yo he puso un par de cosas, que francamente es así, o sea, señora Montero, tendría que, en matemáticas para progres tendría usted que echarle un ojo a esas cuentas que hace, porque tenemos a gente que no está cualificada para los puestos que ostenta. Hablando un poquito de correos, yo voy a lanzar una propuesta, y es privatizar, como siempre. Creo que en vez de costar... No, pero sí, hay muchos servicios que están privatizados, y ¿sabes para qué nos empezaron a privatizar los 80 y los 90? Todo. Para robar, para robar, que los socialistas os habéis de hacer muy bien, empecéis a privatizar algunos servicios... Perdón que me ría, pero es que esto ya es un desgaste. Para robar, para robar... Esto es un desgaste. Coño, que es así, es decir, no es faltarse a Sustainable, es decir, es que se cepillan toda la normativa y todo el procedimiento legal de contratación pública, hacen contratación pública verbalmente, es todo un desastre. Sí, pero después nos exigen a los empresarios hacerlo de otra forma. Claro, claro. Yo creo que en vez de costarnos dinero, esos 4.000 millones de euros que sale, como bien decías, Vicente, de todos nosotros, podríamos obtener recursos, evidentemente, para seguir reduciendo la deuda pública, que no nos iría mal, ¿eh, Sánchez? Y ganaríamos en calidad de servicio reduciendo esa factura. Dicho todo lo cual, privatizar, creo, todo, Eurico, sería lo suyo. Un millón de euros ha llevado este señor que ustedes están viendo ahí, el señor Serrano, enchufado por Sánchez, el guardián de la tesis, porque era el perro guardián de la tesis, llamaba, llamaba, yo no sé, porque conozco a la persona que recibía esas llamadas, cada 15 días, y que este decía, qué pesado, qué le pasará. Claro, luego supimos que no. ¿Qué habría en esa tesis? Claro, bueno, lo que ya sabemos que había. ¿O qué no habría, Sánchez? Ya sabemos, el doctor Cunfraude, ¿no? Sabemos lo que había, lo que había, siempre. El doctor Cunfraude, desconocido del señor Sánchez. Mira qué lindo hacer una tesis de Sánchez, pero bueno. El caso, pero claro, tiene que tener, Serrano tiene que saber muchas cosas de Sánchez, para que después de, Sánchez es muy cara dura, y tú dices, bueno, ha dejado un día a Correos, le he pagado un millón de euros en salario, de todos nosotros, y ahora lo enchufo porque me da la gana en lo de las autopistas, que casi no tienes una empresa sin actividad porque casi no hay autopistas. Ya saben ustedes que nos van a, ahora tenemos que pagar, vamos a tocar, pagar los peajes, ¿no? Bueno, eh, 160.000 euros, y dices, ha dejado un agujero de 1.200 millones. Venía a 200, ¿no? Es que Hacienda ha tenido que inyectar 3.000 millones más. Dices, este señor tiene que saber mucho de Sánchez, mucho de Sánchez, para que Sánchez, a un señor que tiene el perfil, pues, para que ustedes hagan una idea, intelectual, de Santos Cerdán, o de Ábalos, o de Coldo, no más, no más, es un técnico informático, pues, lo vuelva a enchufar. A lo mejor ahí está el problema, que como es un técnico informático, sabe algo. Oye, un tema, ¿por qué es Hacienda siempre quien tiene que enchufar el dinero? Vamos a ver, la SEPI necesita, para comprar Telefónica, una inyección de 2.000 millones, que es, claro, la capitalización bursátil de Telefónica, pues, un 10%, pues... Y además, que me permites, lo hicieron a Mercado, que para los traders estamos, para alguien, lo hicieron a Mercado, y ahí, apegándonos el rajón a todos los españoles. Que hay que ser, hay que... otra, perdonen ustedes. Le llamamos el rajón, ¿eh? No estoy diciendo nada que no sea así. Hay que ser, hay que ser, hay que ser, iba a decir, hay que ser imbécil para barrer a Mercado de un blue chip esos volúmenes de dinero, que disparas la acción, pero lo disparas al séptimo... Y ni siquiera se lo pidieron a gente competente. Al séptimo ciego, ni siquiera, porque estas cosas, hombre, tú sabes, esto lo vas haciendo... A poquito. A lo largo de los meses, a poquito, con distintas agencias, y tal, lo haces un poquito con derivados, un poquito con compras a Mercado, y tal, bueno, disparan hasta las nubes la acción y tal. Ahora, es Hacienda también la que tiene que poner el dinero para correos. ¿Por qué? Preguntas que yo me hago, preguntas serían... Porque no suben los impuestos, en el único lugar. ¿Por qué siempre es Hacienda? ¿No hay otro ministerio del cual sacar la cuesta? ¿Y no hay alguna posibilidad de pedirle responsabilidad personal a este señor, al equipo de gestión? Debería, debería, pero si no le estamos pidiendo responsabilidad a Sánchez, por nada, vamos a pedirse a este señor. ¿Pero por qué? Tenemos que pagar nosotros sus desmanes encima. Bueno, el caso es que Sánchez ha escrito una nueva carta, la tercera, no ha sido la que pedía Feijó, que era la de la dimisión, sino al juez, al juez peinado, al que estaban, ya decíamos ayer, intentando cazar en una cacería despiadada los medios del sanchismo y de la sanchosfera. Pero, claro, bueno, la carta la escribe en el tonito suyo, así, arrogante, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a declarar por escrito. Usted no sabe, usted no sabe quién es suyo. No sabe con quién está tratando, ¿no? No sabe con quién está hablando. Y entonces... Y el otro lo sé perfectamente, por eso quiero tenerla delante. Claro, bueno, pide al juez que se veía venir, que declarar por escrito. Por escrito, sí, sí. Él no quiere, básicamente, ni verse ante el juez y, sobre todo, quiere verse la foto y la imagen, porque el juez lo que ha determinado en ese auto, para que ustedes lo sepan, en esa providencia, para que ustedes lo sepan, es que el día anterior, lunes por la tarde, vayan allí dos técnicos y se jueguen las cámaras y vayan... Le saquen el dado vuelo a los Julio Iglesias y él pueda... Él no quiere esta foto, ni mucho menos, ¿no? Claro, como lo... ¡Qué va! Y además, no solo ha enviado esa nueva carta de la vergüenza, sino que además, como bien decías, Vicente, ha pronunciado la palabra inescindible de su figura como presidente y debe comparecer por escrito. Oye, yo me pregunto, esa palabra tan bonita que ha mencionado de nuestra lengua, ¿dónde estaban esos cinco días, Sánchez, que te tomaste? ¿Y dónde estaba tu sentido propio de preservar la institución cuando haces todos esos chanchullos de los que hablamos? ¿Y dónde estaba cuando te tomas todos los privilegios que te tomas ante nosotros, que somos quien los paga? Yo creo que hay que reconocer que cualquiera que se va un poco de derecho sabe que sois los mejores en eludir y en tomar la vía rápida para escabulliros. Pero yo, sinceramente, y lo digo de corazón, no quiero ver la foto. Lo que quiero ver es mucho más allá, así que, de verdad, muchas gracias al juez peinado por su labor. Claro, pero... No sé, os pregunto, yo no lo sé, ¿eh? No lo he consultado, pero casi por puro sentido común, ¿eh? Lo podría haber consultado con gente que sepa de esto. No se ha metido en un lío, Sánchez, porque él ha escrito esta carta, porque claro, el juez peinado, que es perro viejo, dice textualmente que le cita a declarar como testigo en su condición... De esposo de la investigada... De esposo de la investigada... De Goñego... Pero puede negarse a declarar. Por eso él dice que... Puede negarse a declarar, sí, contra su esposa. Como ella. Precisamente para evitar... Pero el hecho de que diga, bueno, es que es inextendible mi condición de esposo con la de presidente de gobierno, no lo mete en un lío, porque... Esa es una torpeza de tres... En definitiva, de fondo lo que se está viendo. De tres pares, figura. Vamos a ver, el juez peinado hace una providencia... En fin, no somos juristas, pero llevamos varios días consultando con juristas. Hace una providencia escrita de modo y manera que no se refiere a él como presidente del gobierno, como ha dicho Gisela, sino como esposo de la investigada de Begoña Gómez Fernández. ¿Para qué? Para evitar que se acoja a esa prerrogativa que tiene como jefe del Ejecutivo de poder declarar por escrito. Y de hecho, hoy, en el segundo o en el tercer párrafo, es lo primero o lo segundo, que le recuerda, mi calidad de esposo, que es usted un listo, juez, es usted un listo, le viene a decir el figura, es inescindible, no puede disociarse de mi condición de presidente del gobierno. Coño, esto te lo vamos a recordar cada vez que digas, o cada vez que os refiráis a alguien, o cada vez que alguno de tus ministros o de tus vicepresidentas, que esto era muy de Ábalos, por ejemplo, muy de Oscar Puente y muy de Yolanda Díaz, diga, no, es que yo cuando me cagué, perdón, cuando insulté a no sé quién, lo hice a título personal. Sí, sí, sí. No lo hice en calidad de ministro, de vicepresidenta del gobierno y tal. Y segundo, digo que es una torpeza porque si tu calidad de esposo de Begoña Gómez es inescindible de tu condición de jefe del Ejecutivo, coño, entonces los negocios privados figura de tu mujer, no son inescindibles de tu condición de presidente del gobierno, puesto que además eres esposo de Begoña Gómez Fernández. El conocimiento de los mismos. Lo pillas. Porque en Twitter están todos los tweets. Claro, Coco, Barrio, Sésamo, hasta tú lo puedes entender. Es decir, tú solo te estás inculpando, te estás metiendo en el lío. A mí me parece una torpeda, yo no lo sé. Totalmente. Yo no sé quién se la habrá redactado. Sí, yo creo francamente, Sánchez, perdona que te tutee, ¿no? Pero ya como evidentemente te pago las cuentas, pues oye, me tomo ese privilegio. No, está bien porque de la mariscada de hoy, el chupito, por ejemplo, lo has pagado. Claro, seguro, porque yo al final de mí no veo un poco de peso últimamente, me sacan todo. Bueno, si quieres ir a evitar, y échame esa en la argentina, perdón. Si quieres ir a evitar, ir a declarar, es muy simple, Sánchez. Tienes que ser un político leal, un político del pueblo, que es lo que deberías, no un corrupto. Y ahora mismo, no me matéis porque haya mencionado esta palabra. La puedo decir, eres un corrupto. Y lo eres porque la corrupción política es mentir en los acuerdos de investidura, es mentirnos en la cara cuando te permites hacer las cosas que haces y prometer al pueblo cosas que luego no cumples. Para mí eso es corrupción moral, para mí eso es corrupción de valores. Por lo tanto, para mí, como a título personal, puedo decir que eres un corrupto. Veremos si finalmente, claro, esta petición, si finalmente lo acepta o no el juez peinado, o si le dice, perdón usted, yo creo que va a ser que no, y que va a ser inevitable que Sánchez se vea el martes que viene con el juez peinado en Moncloa. Probablemente se acogerá su derecho a no declarar. Vamos a tener todo este despliegue también mediático y de policías. A no declarar contra su mujer, ahora, a declarar sobre otras cosas. Y si le pregunta por barra vez... Claro, ayer me decía un jurista muy fino, y no precisamente de devoción socialista ni comunista, me decía, ya, cuidado, cuidado, porque aquí vamos al trazo fino o no muy fino en el derecho, y además en el derecho penal. Ayer Yolanda Díaz hacía el ridículo, ayer o anteayer, una abogada laboralista y mala, y mala, opinando de penal. Era la risión de cuentas que hay de juristas extraordinarios a los que seguimos en redes sociales, en Twitter y tal, ¿no? Me decía un jurista, Juan Manuel Cepeda, le envió un abrazo muy fino, me decía, cuidado, cuidado, porque a lo mejor le pregunta por barra vez, pero claro, el otro, que irá bien eleccionado, Pedro Sánchez, dirá, ya, pero es que si yo le contesto por barra vez, en algún momento nos vamos a ir a un fleco de un fleco y a una derivada que nos va a llevar a mi... Bueno, entonces, por esa regla de tres, yo le decía al jurista que estaba ayer conmigo, coño, nadie, nadie podemos declarar como testigos en un juicio. Claro. Es decir, hay que decir sencillo, lo de acogerse al 416 de la ley de juiciamiento criminal, que efectivamente da la dispensa de no declarar en contra de tu cónyuge. Hay una parte de la declaración que la podrá evitar, pero yo creo, porque también he escuchado con atención, a Luis María Pardo, a Itorghi y a Sola, que son dos de los cinco abogados, los otros opinarán lo mismo de las cinco acusaciones populares, que sostienen que efectivamente hay una parte de la declaración que no va a poder evitar. Si tanto sonora el cargo, entre otras cosas, bueno, si tu pareja presuntamente es corrupta, oye, también deberíamos pensar en esa derivada. Tenemos al frente una persona que, vamos a suponer que sale Begoña Gómez como delincuente, ¿no?, de todo esto. ¿Qué pasaría? ¿Serías marido? ¿Serías presidente? Si tenían el coworking en la monstrua, hombre. Si le habían hecho una salavispa a ella. Yo creo que las evidencias que vemos todos, ya hablo a título de persona, de pueblo, de lo que escucho por la calle, lo que la gente nos comenta, Barrabés, el hermano, Begoña, el coldo, las tramas, lo vemos. Es algo que se ve. O sea, luego está el hecho de que lo tenemos que demostrar. Y es con eso con lo que están jugando. No al revés. Pero evidentemente se ve. Se ve. Lo están comiendo todos. No creo que nadie sea idiota. Claro. Perdón. Lo ideal sería... Hay varios que hay que convertir en pruebas. Y ahí está el problema. Y siempre hemos dicho que la figura, dicen los juristas, y estamos aprendiendo mucho, no es la primera vez en nuestra historia, Vicente, que ya llevamos 35 años casi, que aprendemos mucho derecho penal de repente, mucho derecho tributario y mucho derecho mercantil. Por ejemplo, la figura del tráfico de influencias no es tan fácil, valga el palabra, conexionar... Es trazabilidad, ¿no? Pero la apropiación indebida, que lo dijimos desde el primer día, como la Catedral de Burgos, un software, y claro, ¿cómo será que la Universidad Complutense de Grado por la Fuerza se ha visto obligada a personarse como parte afectada? Pero y atención, porque el juez, cuando cita a Pedro Sánchez, deja claro que lo que está investigando es tráfico de influencias en cadena. Y eso, el otro día hablábamos aquí, lo hemos consultado. Hiciste hace dos días un editorial magistral explicando exactamente eso. Claro, porque el tráfico de influencias en cadena es cierto que el tráfico de influencias es muy difícil de demostrar. De hecho, bueno, prácticamente se crea con el caso de Juan Guerra en España. Así es. Siempre ha existido el hecho de la prevaricación. Pero el tráfico de influencias en cadena, lo que investiga, es un delito que se produce previamente a la supuesta influencia. Independientemente de que se haya producido o no esa influencia. El mero intento de influencia en una autoridad. Es considerado un delito consumado. Y todos los que participan, todos, independientemente de que se produjera después o no la adjudicación por la influencia, son considerados sujetos de haber cometido un delito de tráfico de influencias en cadena. Cuidado porque la diferenciación que hace el juez peinado puede ser interesante. Por eso él va a esa figura que, por lo visto, según nos dicen también nuestros abogados, escuchamos a Aitor, escuchamos a Pardo, escuchamos a Miguel Bernal, y escuchamos a los amigos que tenemos cerca, como Cepeda o como otros. Es una figura que, por lo visto, no se recurre a ella con demasiada confusión. Pero hay literatura jurídica y jurisprudencia del Supremo ya. Y mucha jurisprudencia del Supremo, efectivamente. Entonces, él, claro, que es un tipo, es un tiburón, en el buen sentido, que se la sabe todas, 45 años instruyendo. Si este hombre lo ha hecho todo, ha dicho sí, o sea, voy, vamos, os voy a la yugular. Para que ustedes lo entiendan, en lo que se está, y es un delito también, lo que está centrando el juez peinado, por supuesto, es si hubo tráfico de influencias, que es lo difícil de demostrar, hubo causa-efecto entre la amistad de Begoña Gómez con los contratos a Barrabés, sino en el momento previo. Y lo que se indica con el tráfico de influencias y cadenas es que el hecho mismo de intentar influir es ya un delito. Es ya un delito. Bueno, veremos qué pasa. Y cuidado, y solamente 10 segundos, porque hay, en acto oficial, en el 20 o en el 21, todos hemos visto el vídeo, que nos pasó inadvertido en aquel momento, claro, que íbamos a saber, ¿no? Hay un minuto y medio del figura, en un acto en Zaragoza o en no sé dónde, glosando, bueno, las excelencias de Barrabés como empresario familiar hecho a sí mismo del mundo del esquí y de tal. Eso, no sé si es una prueba, tío, porque no soy jurista, pero es un indicio gordo, ¿eh? Es un indicio gordo. Bueno, lo que estaría muy bien es que, por ejemplo, en esa declaración ante el juez peinado, si se produce finalmente, que creemos sí se va a producir, pero bueno, ya veremos, pues Sánchez dijera esto de que es, ¿cómo es?, inextendible. Inextendible. Porque a lo mejor cogen las partes y dicen, oiga, deduzcan testimonio de este señor. Le vamos a extender de su despacho antes. Usted le ha tomado declaración como esposo, pero le ha dicho que él es el presidente del gobierno. Hay que extenderlo de Moncloa, ya, hay que extenderlo. Deduzcan testimonio de este señor y empecemos a investigar que este señor dice que es el presidente del gobierno a efectos de la causa. Bueno, eso lo veremos. El caso es que Pepe y Pesón han aprobado ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora viene la segunda parte que probablemente es la más interesante. La letra pequeña, que ya saben ustedes, aquí pretendemos siempre fijarnos, en ella, como los personajes de la Sancho Esfera. Bueno, ahora viene el nombramiento, que había que desbloquear, de 100 puestos clave. Hay que nombrar a 27 magistrados del Supremo, uno de la Audiencia Nacional, 7, 15 presidentes de audiencias provinciales, 17 miembros de Tribunales Superiores de Justicia, de los cuales 7 son presidentes. Aquí es donde el PSOE está poniendo ya la lupa, se lo digo, para colocar gente afín en sitios clave, donde puedan a lo mejor incluso intervenir en casos como el de Begoñá. Eso no lo vamos a poder evitar, Vicente, igual que no vamos a poder evitar, pues que, un abrazo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos, que el otro día tuvimos Alfonso Rojo y yo, y más compañeros, y Bertrán también, ocasión de empatizar, de empatizar mucho con ellos, y de socializar, y tienen mandos, pues que son, hay gente que les llama chequistas, voy a faltarles yo tanto al respeto, pero son, hombre, un poquito socialistas. Pues jueces, pues hay de todo, hay jueces que se dan un poquito socialistas, y jueces que a lo mejor son conservadores o liberales, tirando a muy conservadores. Eso no lo vamos a poder evitar nunca. Ahora, el problema, para mí, el problema sustancial, yo me conformaría con que esta perversión de que el Tribunal Constitucional sea el último vértice, una sala de casación, un supremo del supremo, que eso es absolutamente, bueno, iba a decir una barbaridad, es absolutamente totalitario, que eso no vuelva a suceder nunca, porque da igual que los presidentes de las audiencias provinciales sean todos, porque, joder, a estos golfos, al Chávez, al Griñán y a todos los demás, les había condenado el Tribunal Superior de Justicia y antes la audiencia provincial, y llegó, como dice Federico, golpe pumpido y revocó todas las sentencias, todas las pruebas y tal. Entonces, ¿qué más da que los jueces sean de la noción socialista o tal? El problema es el constitucional. Bueno, golpe pumpido, le está diciendo a todos los jueces que han trabajado y toda la gente que ha trabajado en estos casos que han hecho mal su trabajo, lo cual está muy feo. Pero bueno, hoy leía... No, este tema es ilegal. Totalmente. Pero bueno, además ya, bueno, no voy a añadir más, porque tiene esta razón, Federico. Hoy leí a algunos analistas políticos que Bruselas celebraba la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y oye, pues sabéis que, como bien has dicho, Vicente, el informe anual sobre el Estado de Derecho es el que mide el estado de salud de la democracia, ¿no? Y Bruselas nos ha dicho, oye, qué bien, pero no, 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 no está tan bien, señores. Porque lo que dice Bruselas no es lo que el progresismo de este país está intentando blanquear. Dicen que se ha superado el bloqueo, que el acuerdo por mediación, pues bueno, mejora lo anterior, oye, sí, obviamente. Pero lo que dice Bruselas es, cito textualmente, ¿eh? El principal problema es la presión política sobre el poder judicial en España. Preocupa la independencia judicial del país por existir evidencias de presiones por parte de políticos o del propio Ejecutivo. El caso es el de la Fiscalía, concretamente lo denuncia, y empieza a hacer ya mención. Yo quiero que veáis esto. Mañana, mañana es el día de Santiago Apóstol, mañana se cumplen 11 años del accidente del Aldia. 81 muertos, 140 heridos. Y mañana hablaremos en detalle del accidente del Aldia. Pero yo quiero que vean el lamento desgarrado de los familiares, de los muertos y de los fallecidos, por el intento de tapar la responsabilidad de Adif y del Estado en este asunto. Y dejar caer la responsabilidad sobre el, ¿se acuerdan? Sobre el conductor, el maquinista, perdón, del tren. Y a otra cosa, mariposa. Mañana hablaremos en detalle. Pero quiero que escuchen a Jesús Domínguez, cuyo hermano pues estaba en ese tren. Al hilo de esto que estamos hablando, 11 años después, y ahora le ponemos nombre y apellidos a lo que él dice. Pero evidentemente, sí, lo tenemos complicado porque hemos tenido en contra a la abogacía del Estado, hemos tenido en contra a la Fiscalía, y aquí lo que sucede es que se premia. La primera abogada del Estado, Consuelo Castro, que además creo que es gallega, dijo que el juez Alae que estaba haciendo un proceso inquisitorio a Adif, la nombraron a una abogada general del Estado, el máximo cargo, y el fiscal, todavía sin saber la sentencia que retiró el año pasado la acusación a Adif, pues ahora la han nombrado para el Tribunal Supremo. Aquí todo el mundo que toca este accidente y se pone a favor del Estado, pues resulta premiado. Efectivamente, Consuelo Castro fue la primera abogada del Estado. La intención tanto de la abogacía del Estado como de la Fiscalía es del primer momento en este asunto. Mañana hablaremos en detalle. Hablaremos de José Blanco, etcétera, etcétera. Terrible. Pero Consuelo Castro fue nombrada, nada más llegar Sánchez al poder, abogada general del Estado, que fue la abogada general que de repente descubrió que no había rebelión en lo del golpe, sino que era todo sedición. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. Y el fiscal Piñeiro acaba de ser propuesto por el fiscal general del Estado hace apenas unos días para fiscal en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Estos son los dos, lo digo, efectos de lo que estábamos hablando. Mañana hablaremos del Alvia. Pero claro, hay muchos jueces que no tienen una adscripción política y muchos fiscales, sino que se dedican a hacer su trabajo honradamente. Y hay otros, evidentemente, que sí que tienen... ¿De quién depende la Fiscalía? Hombre, la diferencia entre los jueces, siempre lo decimos, ¿no? Entre la Judicatura y el Ministerio Público es que en la Fiscalía sí es un cuerpo jerarquizado que tiene que obedecer órdenes, mientras que un juez es soberano. Un juez, y lo digo también para la gente que está en nuestro lado, en el lado correcto, ¿no? Y que a veces es muy pesimista. Un juez es el tío con más poder en España. Un juez puede ordenar tu detención. Un juez puede incautarse de todos tus bienes. Un juez puede meterte en preventiva y tener allí, me parece, tenerte allí hasta un máximo de tres años. Garzón, tú lo... En fin, antes de que te echaran de la carrera, yo conocía a un tal, sin presuponer luego que fueran culpables o inocentes, a un tal González, a un tal Granados, que le estuviste allí la intemerata. Un juez tiene muchísimo poder y un juez, si quieres, independiente. Ahora, dicho lo cual, cuídese, se lo dije ayer en mi programa y lo digo aquí, cuídese y cuídese mucho, señor Peinado, porque van por usted y van a por todas, por tierra, mar y aire. Y esta gente es gente muy, muy, muy peligrosa. Yo intuyo que Peinado, por la edad que tiene y el recorrido profesional, habrá pensado... Es que no tiene nada que perder él. No tengo nada que perder. Porque está de vuelta de todo. Y no es que quiera pasar. Esta mañana decía Margarita Robles que creo que se podía haber ahorrado la declaración que estaba buscando el impacto mediático y tal. Yo estoy... No le conozco, pero estoy seguro que el impacto mediático le da igual. Lo que quiere es cumplir con su deber. ¿Por qué él no ha elegido el caso? Le ha tocado. Y no es perfecto, cometerá errores, seguro, y luego hay instancias superiores. Y para eso está nuestro sistema judicial, además, que es muy garantista, el Estado de Derecho. Y ya está, y pasará lo que sea. Pero el juez Peinado, efectivamente, no tiene ninguna... ¿Cuántos años lleva? 45, prácticamente. Cuarenta y tantos años. Cuarenta y tantos años. Está de vuelta de todo. Y no aspira a ningún cargo ni carguete. Ahora sí, sí que el PSOE y la defensa... Perdóname, Gisela, enseguida. La defensa de Begoña Gómez está pensando en las instancias superiores, donde sí que hay un interés, precisamente porque hay que renovar muchos cargos, para ver si por ahí, cuanto más alta la instancia judicial, más posibilidad de filtración política, de presión política, y nos sacan del apuro en el que estamos. La Audiencia de Madrid, por cierto, ha dejado hasta el 30 de septiembre la resolución de si esto se archiva o no, o cómo se acota la investigación. Con lo cual, el juez Peinado tiene, lo siento, señor Sánchez, y lo siento, doña Begoña, lo siento por su asesora, tiene dos meses más, pero perdona, sí. No, no, un apunte muy claro para todos los socialistas que de verdad no sabéis lo que es actuar en tu profesión por amor. A veces amamos lo que hacemos, a veces creemos en los valores que nos inculcan, a veces queremos hacer una sociedad mejor, a veces necesitamos dejar un mundo más bonito. Suena bonito, pero hay gente como nosotros, que estoy convencida, ¿verdad? Esa es la actitud. Que nos levantamos todos los días para conseguirlo. Esa es la actitud, hombre. No como ustedes. Me encanta. Hombre, y la actitud de Puchemón. Y soy liberal, ¿eh? Puchemón viene la semana que viene o no, apuestas. No. No. Tú no. ¡Vale! Ojalá, ojalá. Vuelo desde aquí el miedo, el miedo, y no me quiero poner escatológico. Vuelo desde aquí el miedo. En la distancia ha dejado claro, lo dejó claro ayer a Sánchez, por si había alguna duda, aquí mando yo. Porque Sánchez hoy lo hemos visto, vamos a verlo, Poli, se ha ido a rendir pleitesía a Esquerra. Está desesperado, a ver si consiguen hacer prontito, ahora este próximo mes de agosto, a Salvador Illa, presidente de la Generalitat. Yo lo dudo porque básicamente el problema que tienen es que las bases de Esquerra tienen que votar ese acuerdo con el PSC de sus partes al rey de España, o que cuando pasa la bandera nacional, el día de la fiesta nacional, pues él también está con las manos en los bolsillos y tal. Pero cuando vaya a la Generalitat sí que se inclina ante la señora. Muy rápido, Puigdemont ha dejado claro que manda él, que quiere ser presidente de la Generalitat, y que ya veremos, ¿no? Está claro. Lo de ayer, fíjate cómo sería. Hay que ser muy torpe, porque además lo filtran ellos, no lo filtran los golpistas catalanes. Hay que ser muy torpe, una hora o dos horas antes, para filtrar que te vas a reunir con el aragonés. Por cierto, qué puñeterada ser presidente de la Generalitat y apellarte aragonés. Pero bueno, que te vas a... Fijaos que esta vez no ha habido, perdón, mozos de escuadra para que este señor no tuviera que hacer lo que hace siempre. Han venido, que ahí es cuando hacía así con la cabeza, una cabetá, que es sin valenciar, una cabotá. La reverencia. Y salir, y salir, cuchicuchi, yo la llamo, no chiqui, cuchico, con todo respeto, señora. Yo la llamo cuchicuchi montero, que es la número dos. Que además, cuando escribió la primera carta, yo creo que durante un ratito por la tarde, pensó que iba a heredar. ¿Os acordáis de cuando sale ahí a palmotear? Además, que alguien me explique, es la única persona en el mundo que he visto dar palmas así. Bueno, es el mundo al revés. Lo hace de una forma un poco rara, lo hace como un pato. Ondulando. Tuvo que salir a hacer declaraciones al pasillo, al pato y tal, a culpar al Partido Popular. Dices, pero si os han dejado, tirad vuestros ocios. Total. Memos en el tema de la extranjería y en el tema del techo de gasto. Y sin techo de gasto no hay presupuesto. Y otra vez, maldita hemeroteca. ¿Qué dijo Sánchez de Rajoy? Un presidente que no puede aprobar presupuestos. Se tiene que ir. Pues se tiene que ir. Bueno, y no solo esto. O si declara ante un juez también, ¿no? Si declara ante un juez también. Bueno, este hecho, totalmente. Hay mucha meroteca, Sánchez, ¿eh? Este hecho explica un poquito lo que vengo comentando. Lo que venimos comentando también en las elecciones. Esos especiales que hacemos aquí en OK Diario. Lo que vengo comentando desde la investidura de Sánchez, ¿no? Junts ideológicamente está más cerca, como sabemos, del Partido Popular que del PSOE, ¿no? Y está claro que el único interés que tiene es informar el gobierno del chantaje, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, y yo lo sé muy bien porque he convivido y he estado en Cataluña toda mi vida. Ahora sabemos que a Junts, pues España tenga o no presupuestos, le da lo mismo. Le da igual. Y lo que quieren es sacar petróleo del desierto. Por lo tanto... 15.000 millones de la deuda. Sí, sí, en eso va a consistir la legislatura. Se van inventando deudas. Se van inventando deudas que no existen. Además, básicamente, Pulsemon, para que ustedes lo tengan claro, no va a tragar si no es presidente de la Generalitat. Y no va a tragar ninguna otra cosa. O sea, ya puede hablar Sánchez de las rodalías, de los 15.000 millones, del concierto catalán, que le intentan llamar cupo y no sé qué, concierto catalán, etc. Singularidad, singularidad, singularidad fiscal. Que Pulsemon, ¿estamos de acuerdo en que no va a tragar si no es presidente de la Generalitat? No. Yo creo que aquí sí que me gustaría hacer un apunte porque yo creo que en esto va a consistir la legislatura, ¿no? Si Pulsemon decide si tenemos o no tenemos presupuestos. Uy, la legislatura. Este así no aguanta ni seis meses. Veremos, veremos. Porque últimamente decíamos esto hace como ya seis años. Disuelve, disuelve en octubre, que pierdo diez velas, joder. Pues lo que decíais, a un día que Sánchez se reuniera con Aragonés para desatascar esta posible investidura de Illa, pues lanzamos un aviso a navegantes, ¿no? Un nuevo chantaje, yo creo, ¿no? Pulsemon, presupuestos, no presupuestos. Creo que lo que sí es importante a nivel económico y que me gustaría que los televidentes que nos estén viendo sepan, es que los del 2025 deben limitar el techo de gasto para ser aprobados. Eso sabemos que el techo de gasto se tiene que limitar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tumbar las cuentas de 2025 es dinamitar al Ejecutivo. Por lo tanto, no sé si me explico, las consecuencias pueden ser nefastas. Ahí lo único que podría es presionar Europa, pero Von der Leyen no va a hacer nada contra su querido Sánchez. Pero lo que quiero decir con esto es que va a haber más impuestos para equilibrar las cuentas. Bueno, eso está claro, eso está claro, que va a tener que haber más impuestos, está clarísimo. No, y ese es el problema. Pues para volver al principio y que este señor siga cobrando 160.000 euros de nuestros impuestos. Más claro, agua. Serrano, y no le va a preguntar a Cierna a este. A este podría preguntar. Estaba, estaba, me contaban ayer el otro día amigas del Grupo Parlamentario Popular que van a llamar a Cuchicuchi Montero, un abrazo ministra y vicepresidenta, la van a llamar. Ahora, bueno, pues oiga, para ver qué está haciendo Hacienda con respecto al hermano. Al hermano. Y a la mujer, habrá que mirarle las cuentas. Digo, no lo sé, su señoría, por Dios, es su territorio. Habrá que mirarle las cuentas corrientes a la mujer. Qué bueno sería que mandaran a investigar Hacienda. Sería maravilloso. De verdad. Hemos leído en algún sitio, seguramente habrá sido lo que hay diario, que hay malestar entre una parte y no menor de los inspectores de Hacienda. Un abrazo que conocemos algunos. Uno de los cuerpos de la élite, de la función pública en España, que están que echan las muelas. Porque, coño, esto es, algunos, algunos, porque esto le da muy mala imagen de Hacienda, de la agencia tributaria. Pero es que lo han podrido todo en estos años. ¿Quién sabía lo que era un letrado de las cortes? ¿Quién sabía lo que era el abogado del Estado? Sin duda. Eran instituciones que funcionaban al margen del ruido político. Bueno, pues pusieron a Consuelo Castro, que dijo esto de que, bueno, no, rebelión, sedición. Y les allanó el camino a quién. Pues a este señor. Nada más empezar la legislatura. Consuelo Castro recuerda cuando se negó, nuestro amigo Edmundo Bal, que fue el primero que se negó a firmar aquello. Y le echaron. Y le echaron. Ahí estamos. Y le echaron de la carrera después de 30 años como distinguido abogado del Estado. Dijo, yo esto no lo firmo. Ah, que no lo firmas. Y esta lo firmó. Como paralizaron la investigación de la parte económica que más les picaba a estos. La parte del dinerito. Tanto en la abogacía del Estado como en el Cuerpo Nacional de Policía. Es más, tuvieron que cesar a un altísimo comisario general del Cuerpo Nacional de Policía porque recibió instrucciones expresas de dejar de investigar las finanzas del proceso. Sí, señor. Nada más llegar este individuo de aquí. Sí, señor. Por no hablar de perder los covos. Y después de tantos años de servicio, este policía, en la lucha contra ETA y en tantas cosas, dijo yo, me voy a mi casa. Y ya está. Y ahí lo resolvió. ¿Cómo que esto no ocurrió? Pues bueno, un año después, 24 de julio, no pasó nada de lo que vivimos. Oye, gracias a los dos. Gracias a ti, Vicente, siempre. Y me he quedado con la idea de que creéis que la semana que viene no viene Puigdemont. Bueno, no viene. No viene. Y en octubre, el figura, disuélveme las cámaras. Mira, a ver si pierdo diacenas. Finales de agosto, creo que era exactamente el día 20-21, tienes, para que el 13 de octubre, coincidiendo con las catalanas, que volverá a haber catalanas, vayamos a votar y no tenga yo que pagar diecenas. Señor Sánchez, por favor, hágale un favor a Eurico. Bueno, Gisela y Eurico, gracias. Gracias, un placer. Gracias también a ustedes por vernos. Gracias. 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 Gracias.